Hola, soy Verónica. Hoy les tengo preparado algo que estoy segura que les va a gustar mucho. Es una zapatilla de chocolate como esta, solo que hoy la voy a hacer blanca con unas decoraciones de chocolate de leche. Para eso tengo mi molde de zapatilla y en una bolsa de plástico puse unos trocitos de chocolate de leche y lo sumergí en un vaso con agua más o menos calientita para evitar que se pierda el temperado que ya trae el chocolate de fábrica. Lo que tenemos que hacer es tomar una de las partes de nuestro molde y empezar a hacer puntitos con ayuda de la bolsa, de esta forma. Y vamos a esperar a que estos puntitos se cristalicen por completo para la siguiente parte. Ahora tengo aquí un bowl de vidrio y voy a poner un poco de chocolate blanco en el bowl, que es el que vamos a usar para cubrir todo el molde. Y lo importante aquí es llevarlo a calentar en el microondas por espacios cortos para evitar que se queme y para evitar también que pierda el temperado que ya trae de fábrica. Aquí ya tengo fundido por completo el chocolate blanco y entonces tengo también ya mi molde armado. Ya le puse estos crips que ayudan a que mantenga su forma y a que se quede en su lugar. Lo acomodo bien para estar seguros. Y ya nada más vamos a poner todo el chocolate sobre el molde. Tenemos que fijarnos muy bien de que cubre todos los orificios, todos los huequitos del molde y que no queda ningún espacio. Entonces vamos moviendo así, fijándonos bien de que se esté cubriendo todo, de que no queden partes sin cubrir, de esta forma. Ya vemos que se cubrió todo el tacón, vamos a voltear y a quitar el exceso. Y ya nada más para terminar vamos a poner el tacón en el refrigerador a que se enfríe por unos 15 minutos. Esta zapatilla ya cristalizó por completo, entonces ya nada más quitamos los clips para poder desmoldar. Vamos despegando poco a poco el molde. De esta forma, con mucho cuidado. Y ya tenemos nuestro zapato o zapatillo. Ahora con un cuchillo todas estas rebabitas que le quedaron se las tenemos que ir cortando con mucho cuidado también. Para terminar y como toque final, con un poquito de chocolate vamos a pegar un moñito que yo hice de listón para darle el acabado final a este zapato. Recuerden siempre que estén trabajando con chocolate usar guantes porque si no podemos dejar las huellas de nuestros dedos en el chocolate y la verdad es que no tienen una vista tan agradable. Entonces también vamos a ir poniendo estas fresas que yo ya tengo aquí, que las tipieguen un poquito de chocolate de los tres colores y podemos ir rellenando con estas fresas nuestro zapato. Si se fijan son de los tres colores y les hice unas rayitas con otro color para darles un acabado más bonito. Ponemos todas las fresas y así es como va a quedar esta zapatilla de chocolate. Acuérdense que la pueden poner como esta, así con los puntitos o está también esta otra versión que es lisa y así es como queda. Espero que les haya gustado y recuerden visitar mi blog para ver la receta completa. Hasta la próxima.